Hola, 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 ¿cómo están mis baloneros? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad voy a mostrar las calificadas que tengo. No son muchas, pero tampoco son pocas, pero les quería mostrar las que tengo. Bueno, primero está esta, que me dieron en este mes, ahí está Martín, que es las doce, y no tiene nada en común, pero es algo que me dio el profesor. Me encheo un poquito los huevos para que me den la camiseta, porque si no, si no le hablan ni bueno. Uof. ¿Quién es el veinte? ¿Quién es el veinte de los expursos? ¿Quién es? Yo quiero de nuevo, Uof. ¿Quién es? Debe saber. Y nada más que nada menos que Manu Shinobi. Manu Shinobi, el mejor basquetbolista argentino en la historia. Va, en mi opinión. Habló y me dirá, no, no, en su escuela, no, no, no tiene, no, campazo. No, no, pero para mí es este. Bueno, y tenemos otra de la selección. ¿El tipo quién es? ¿El tipo quién es de la selección? Te pregunto. Sí, también del mismo jugador. El nuevo jugador histórico y formó parte de la generación dorada, de la medalla dorada y de la medalla de plata en el mundial y de la medalla dorada en los Juegos del Vídeo. Un crack, sin duda. Ídolo. Esta es un poquito vieja porque, ¿de quién es? ¿Quién usaba el acero hasta hace un ratito en el Tantal? Westbrook, nada más y nada menos. Que ahora está en Oklahoma City Thunder y jugará con Harden. ¿Y este quién es? ¿Este quién es? Jugador histórico. Nadie es mejor que él en el básquet. El estadio del básquet, él es un referente mundial, muy conocido. Por supuesto, Michael Jordan. Acá está. Ah, esta no tiene nada que ver con la NBA ni nada más del estilo, pero tengo esta independiente. ¿La conseguí? Bueno, no fue fácil. Porque lo que más se vende ahora son las camisetas de equipo. Están recibidos de San Lorenzo y ahora se aparece de rugby. Pero... El partido me costó, ¿eh? La independiente de básquet. Me costó. Si bien no juega en primera, pero... Pero lo quería tenerlo. Como soy hincha en el fútbol, ¿por qué no iba a conseguir una de básquet? Y bueno, hasta acá el video de hoy fue bastante cortito, porque les quería mostrar cómo... Qué camisetas tenía. Me gustaría tener la de... La de Zenfri Sister, la de Benzimo, y... Y también me gustaría la de... La de Estados Unidos. Porque... Muy linda la pensé, ¿verdad? Y bueno, denle un me gusta, suscríbanse a los que nos hicieron, a los que son nuevos, y... Compártelo en redes sociales, compártelo con sus amigos. Pero que vamos a tenerla cada vez más adelante. Y... Y bueno, nada más que decir. Nos vemos la próxima. Adiós.